Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos leyendo el libro Inventemos Bitcoin de Jan Spritzker. Hoy leeremos el capítulo número 3, Prueba de Trabajo. El sistema de lotería que hemos diseñado tiene dos problemas fundamentales. Uno, ¿quién venderá los billetes de la lotería y escogerá los números ganadores si ya hemos determinado que no puede haber ningún tipo de autoridad central al mando? Dos, ¿cómo nos aseguramos de que el ganador de la lotería escribe verdaderamente transacciones válidas en el libro de registros en vez de tratar de engañarnos a todos los demás? Si queremos un sistema en el que no sea necesario pedir permiso y al que cualquiera se pueda unir, debemos eliminar la necesidad de confiar en nuestro sistema y convertirlo en libre de confianza, en inglés, trustless. Tenemos que ingeniar un sistema que tenga las siguientes propiedades. Primero, o punto uno, debe ser posible para cualquiera generar su propio billete de lotería, dado que no podemos confiar en una autoridad central. Los sistemas de lotería estándar centralizados, como la Lotería Nacional, son gestionados por alguien que genera un grupo de billetes con números aleatorios en ellos. Dado que no podemos confiar en una autoridad central, debemos permitir que cualquiera emita sus billetes. Dos, debemos conseguir que de alguna manera jugar a la lotería tenga un coste para evitar que alguien monopolice la lotería a base de generar un enorme número de billetes gratis. ¿Cómo podemos conseguirlo cuando no hay nadie a quien comprar los billetes? Haremos que los compres a base de consumir energía, un recurso costoso, que tenga un coste para que te lo pienses dos veces antes de ponerte a generar billetes sin límite. Tres, debe ser fácil para otros participantes verificar que has ganado la lotería de manera fácil mostrando tu billete. En la Lotería Nacional, los operadores de la lotería generan la combinación ganadora. Dado que no tenemos esto en un sistema descentralizado, podemos, en vez de eso, hacer que los participantes estén de acuerdo en un rango de números por anticipado. Y si tu billete de lotería cae en ese rango, ganas la lotería. Usaremos un truco criptográfico para esto llamado función hash. Prueba de trabajo. Un puzzle asimétrico energéticamente intensivo. La elegante solución a estos tres problemas se llama prueba de trabajo. En inglés, proof of work. En realidad, el concepto se inventó mucho antes de Bitcoin, en el año 1993. La explicación completa de cómo funciona esta prueba de trabajo puede ser de las cosas más complicadas de entender sobre Bitcoin. Así que dedicaremos los siguientes capítulos para explicarlo con detenimiento. Necesitamos que comprar los billetes de lotería resulte caro. En cualquier otro caso, la gente podría emitir un número infinito de billetes. ¿Qué existe en la naturaleza que podemos garantizar que sea caro y que no venga de ningún tipo de autoridad central? Aquí es donde entra en juego la física de Bitcoin. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no puede ser creada ni destruida. En otras palabras, nada es gratis en lo que a la energía se refiere. La electricidad siempre es cara porque tienes que comprarla de los generadores de energía o mantener tu propia planta de generación. En cualquier caso, obtener electricidad es costoso. El concepto detrás de la prueba de trabajo es que participas en un proceso aleatorio similar a lanzar un dado. Pero en vez de un dado de seis caras, este dado tiene tantas caras como átomos existen en el universo. Para lanzar este dado y generar los números de la lotería, tu computadora debe ejecutar operaciones que tienen un coste energético para ti en términos de electricidad consumida. Para ganar esta lotería, debes producir un número que se deriva matemáticamente de las transacciones que quieras escribir en el libro de registro más el número del dado que quieras lanzar. Para encontrar este número ganador, debes lanzar este número millones, millones y hasta trillones de veces, consumiendo miles de dólares en energía durante el proceso. Dado que este proceso es totalmente aleatorio, es posible para todos generar sus propios billetes de lotería sin una autoridad central usando simplemente una computadora que genere números aleatorios y una lista de transacciones a escribir en el libro de registro. Incluso, aunque pudiese costar miles de dólares consumir toda la energía necesaria para encontrar un número aleatorio ganador, para que todos los demás participantes comprueben que eres el ganador, solo necesitan ejecutar unas comprobaciones muy básicas. Uno, es el número que has conseguido inferior al rango de números objetivos que todos acordaron con anterioridad. Dos, es el número auténticamente derivado de forma matemática de la serie de transacciones que quieres escribir en el libro de registro. Tres, son las transacciones que presentas válidas según las reglas de Bitcoin. No suponen doble gasto y no generan nuevos Bitcoin fuera de un calendario permitido. La prueba de trabajo es un proceso aleatorio para encontrar un número ganador. Sin embargo, solo lleva a una única operación verificar la solución. Piensa en ello como un sudoku o un crucigrama. Puede que lleve un largo tiempo resolverlo, pero validarlo llevaría a alguien muy poco, con tal de tener las respuestas y pistas consigo. Esto hace de la prueba de trabajo un proceso asimétrico. Es muy difícil para los participantes, pero muy fácil para los validadores. Dado que has consumido una considerable cantidad de energía y, por lo tanto, dinero jugando a esta lotería, quieres que todo el mundo acepte tu billete ganador. Por lo tanto, tienes grandes incentivos para no hacer trampas y portarte bien a base de escribir solamente transacciones válidas en el libro de registro. Si tú, por ejemplo, intentases gastarte dinero que ya hubiese sido gastado, entonces tu lotería ganadora sería rechazada por todos los demás y perderías el dinero que has gastado comprando la energía necesaria para conseguir el billete. Por otra parte, si escribes transacciones válidas en el libro de registro, te recompensaremos en Bitcoin para que puedas pagar tus facturas de electricidad y mantener así algunos beneficios. El sistema de pruebas de trabajo tiene una importante propiedad de ser verdaderamente costoso en el mundo real. Es decir, si hicieses atacar la red a base de coaccionar a varios de sus participantes, no solo tendrías que llegar a su casa y tomar posesión de sus computadoras, sino que también tendrías que pagar sus facturas de luz. ¿Cómo prueban los participantes que han consumido esta energía? Necesitaremos una pequeña introducción a los conceptos de las ciencias de la computación, hashing y los bits. Hashing. La simétrica prueba de trabajo de Bitcoin implica usar una función de hash. Resumen. Desde el álgebra básico sabemos que una función es una caja donde pones un valor de entrada x y obtienes un valor de salida f de x, función de x, f de x. Por ejemplo, la función f de x igual a 2x. Toma un valor y lo multiplica por 2. Así la entrada x igual a 2 nos da la salida f de x igual a 4. Una función hash o función resumen es una función especial que introduce cualquier cadena de letras, números u otros datos como hello world y obtienes un número aleatorio de aspectos gigantescos. A continuación, el número de aspectos gigantescos. La función hash que he usado en particular para obtener el hash de hello world se llama SHA-256 y resulta ser la que Bitcoin usa. Imagen SHA-256. Los datos entran por un lado y números gigantes e impredecibles salen por el otro. La función de hash SHA-256 tiene las siguientes propiedades que nos son útiles. Uno, la salida output es determinista. Siempre tienes la misma salida para la misma entrada input. Dos, la salida es impredecible. Cambiando una sola letra o añadiendo un espacio a la entrada cambiará drásticamente la salida, tanto que no serás capaz de encontrar ningún tipo de correlación con la entrada original. Tres, es rápido computar el hash para entradas con datos de cualquier tamaño. Cuatro, es imposible encontrar dos cadenas diferentes cuyos hashes sean iguales. Cinco, dada la salida del hash de SHA-256, es imposible hacer el camino de vuelta para calcular la entrada. Por eso llamamos a SHA-256 una función unidireccional. Seis, la salida siempre tiene una longitud fija. El sistema de numeración que conoces y utilizas a diario, que va desde el 0 al 9, se llama decimal porque tiene 10 dígitos. Las computadoras, por otra parte, prefieren un sistema numérico diferente compuesto de ceros y unos, indicando la presencia o ausencia de corriente eléctrica. Este sistema numérico se llama binario. En el sistema decimal, usas solo los dígitos del 0 al 9. Si usas un solo dígito, puedes representar 10 números diferentes, del 0 al 9. Si usases dos números, podrías representar 10 por 10, igual 100 números diferentes. 0, 0, 0, 1, hasta el 99. Para tres dígitos, puedes usar 10 por 10 por 10, igual a mil números. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, hasta el 999. Con suerte, empezarás a ver un patrón. Para averiguar cuán grande podemos representar un número con n dígitos, podemos multiplicar 10 por sí mismo n veces, o en otras palabras, 10n o 10 a la enésima potencia. El sistema binario funciona de la misma manera. La única cosa que cambia es el número de dígitos que están disponibles para nosotros. Mientras que en el decimal tenemos 10 dígitos, un dígito binario o bit solo puede tener dos valores, 0 y 1. Si un bit puede representar dos valores, entonces dos bits puede representar cuatro valores. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Puedes calcular estos multiplicando dos por dos, dado que cada dígito puede tener dos valores. Tres dígitos pueden representar dos por dos por dos, igual a 23, digo, a ocho valores, que son 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Un número binario de n bits de longitud puede representar dos n valores diferentes. Por lo tanto, el número de valores únicos que puedes representar con 256 bits, el tamaño de la función de hash, o sea 256, es 2 a la 256. Eso es un número gigante casi inconcebible, representando en decimal. Representado en decimal, este número tiene 78 dígitos. Para ponerlo en perspectiva, es el mismo número que el número de átomos que se estima que tiene el universo. A continuación, 2 a la 256, el número inmensamente grande. Este es el número de salidas posible cuando haces un hash de una cadena con la función SHA-256. Por lo tanto, está totalmente imposible predecir cómo será el número producido por esta función. Sería como predecir el resultado de lanzar una moneda al aire 256 veces seguidas, o localizar la ubicación exacta de un átomo que yo haya escogido en algún lugar del universo. Este número es demasiado largo para seguir escribiéndolo. Así que, a partir de ahora, simplemente escribiré 2 a la 256. Pero espero que desde ya esto alimente en tu cabeza un universo de infinitas posibilidades. Calculemos el hash de varias cadenas. Aquí verás varios ejemplos de cadenas y sus hashes SHA-256. He mostrado una salida como número decimal, aunque dentro de la computadora estos números aparecerían como cadenas binarias de 0 y 1. Lo importante aquí es demostrar lo drásticamente que cambia el número con un muy pequeño cambio en la cadena de entrada, añadiendo un signo de exclamación. No puedes predecir la salida producida por la función hash basándote en lo que pongas en ella. A continuación, ejemplo. Por ejemplo, hello world, signo de exclamación, el hash. Hello world, doble signo de exclamación, un hash drásticamente diferente al anterior. No hay manera de que nadie, ni siquiera una computadora, pueda mirar el número aleatorio resultante y averiguar la cadena que lo produjo. Si quieres jugar con SHA-256, puedes hacerlo en este link. Calcular el hash para ganar la lotería de la prueba de trabajo. Ahora, ahora estamos listos para hablar sobre las claves de la magia de los bits. Hemos dicho que hay 2 a la 256 valores posibles de salida de la función SHA-256. Para hacerlo más fácil de entender, pretendamos que hay solo un total de 1.000 salidas posibles de este hash. El sistema de lotería funciona así. Uno, Alicia anuncia que quiere enviar 2 dólares a Bob. Dos, todo el mundo jugando a esta lotería acepta esta transacción. Alicia da 2 dólares a Bob. Añadiendo un número aleatorio llamado NUNS, que quiere decir Número Usado Una Sola Vez, del inglés Number Once. Al final, esto es para asegurarse de que la cadena de la que estén calculando el hash sea diferente de cualquier otra. Ayudándoles así a conseguir el número ganador de la lotería. Tres, si ese número obtenido es más pequeño que el número objetivo, nos adentramos en lo que esto significa en el próximo capítulo. Entonces, ellos ganarán la lotería. Cuatro, si en cambio el número que obtienen es mayor que el número objetivo, entonces ellos calcularán el hash de lo mismo. Pero añadiendo NUNS diferentes. Alicia give 2 dólares a Bob. NUNS 1, 2, 3, 4, 5. Y después Alicia give 2 dólares a Bob. NUNS 9, 2, 4, 3, 5. Y luego Alicia give 2 dólares a Bob. NUNS 1, 3, 2, 8, 4, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 0, 9, 2, 1, 3, 4. Y así sucesivamente. Hasta que el número hash resultante sea más pequeño que el número objetivo. Puede llevar muchos números, muchos intentos encontrar el hash que sea inferior al número objetivo. Podemos, de hecho, controlar la frecuencia con la que alguien puede ganar la lotería a base de controlar la probabilidad de que los participantes encuentren un número ganador. Si hay 1.000 hashes posibles y ponemos como número objetivo el 100, entonces ¿qué porcentaje de hashes estarán por debajo del objetivo? Esas son matemáticas básicas. 100 de 1.000 números posibles son un 10% de hashes que son inferiores al objetivo. Así que si quieres calcular el hash de cualquier cadena y tu función del hash produce 1.000 outputs diferentes, entonces estarás esperando obtener un hash que esté por debajo de 100, alrededor de un 10% del tiempo. Así es como funciona la lotería. Acordamos un número objetivo, entonces tomamos las transacciones que nos han estado transmitiendo y calculamos su hash, añadiendo un NONS aleatorio al final. Una vez que tras hacer esto en múltiples ocasiones, alguien encuentra el hash que está por debajo del objetivo. Lo anunciamos a todos en la red. Hola a todos. He tomado las transacciones. Alicia envía 2 a Bob. Charlotte envía 5 a Alicia. He añadido el NONS 3, 2, 8, 9, 5. Ha salido un hash de 42, que es menos que el objetivo de 100. Aquí está mi prueba de trabajo. Los datos de las transacciones. El NONS que he usado y el hash que fue generado con esas entradas. Podría llevarme miles de millones de intentos. Conseguir un hash que me permita ganar, consumiendo así miles de dólares en energía. Pero cualquier otro participante puede inmediato validar si en realidad lleve a cabo este trabajo. Dado que les he dado a los otros participantes, tanto los datos de la entrada, transacciones y NONS, como la salida esperada, el hash resultante, ellos pueden ejecutar el mismo hash de un intento y validar si les he dado los datos correctos. Imagen. Podemos pensar en hashing como darle vueltas a un dado gigante que produce números de cero al número de átomos en el universo y basados en los datos de entrada que consisten en transacciones. Solo los hashes debajo del objetivo ganan la lotería y tienen que mostrar qué datos usaste para generar el hash. ¿Cómo vinculamos esto al consumo energético? Bueno, ya hemos dicho que la serie de todos los hashes posibles es un número verdaderamente gigante y que es tan grande como el número de átomos que se estima que tiene el universo. Ahora podemos establecer el número objetivo para que sea suficientemente bajo como para que solo una pequeña fracción de los hashes sean válidos. Esto significa que cualquiera que quiera encontrar un hash válido tendrá que consumir una enorme cantidad de energía y tiempo de computación para encontrar un número hash inferior al establecido como objetivo. Cuanto más pequeño sea el número objetivo, más intentos necesitaremos llevar a cabo para encontrar un número que funcione. Cuanto más grande el número objetivo, más rápido podemos encontrar un hash ganador. Si nuestras posibilidades de conseguir el objetivo son de un millón contra uno, entonces mostrando que lo hemos conseguido. Estaremos probando que hemos ejecutado alrededor de un millón de cálculos. Este fue el capítulo número 3 de Inventemos Bitcoin. ¡Saludos!